¿Hacia dónde tendrían que canalizarse ahora estos reclamos? Bueno, de mi juicio, todo empieza y termina en el Congreso, porque ellos tienen la responsabilidad de hacer legislación. Y si la sociedad guatemalteca requiere herramientas para cambiar la dirección del país, van a necesitar reformas en las leyes, compras públicas, organismo judicial, la ley del Ministerio Público, la ley electoral y de partidos políticos, todos son fundamentales para cambiar la dirección del país. Y solo se puede lograr con el trabajo de los diputados en el Congreso. La responsabilidad es de ellos y la sociedad guatemalteca. Gracias por ver el video.